Gracias, Fabio. Para contestar aquí una insinuación que se dio, se afirmó taxativamente, públicamente, que defender el bosque alto andino es totalitarismo, defenderlo de la minería. Sí, empezando porque este mismo artículo que estamos discutiendo debería ordenar un plan de reconversión laboral y empresarial para la pequeña y mediana minería que esté en el bosque alto andino hoy. En segundo lugar, porque el campesinado no es minero. La actividad del campesinado puede perfectamente ser congruente con el cuidado del agua. De hecho, el campesinado cuida el agua. Y tercero, presidente, mire, vaya, invito a Paloma para que vaya a Nueva York. Se paran Wall Street, el eje simbólico del capitalismo libre y financiero. Y de ahí, trate de ir a donde sale el agua de Nueva York, la capital del capitalismo mundial. Y encontrará las montañas que se llaman Caskills, si es que se pronuncia así. Todas las montañas al este de Nueva York están protegidas. No hay un solo metro cuadrado de minería. ¿Son totalitarios? Paloma, el capitalismo de Wall Street es totalitario. Y el gobernador y los alcaldes de Nueva York son totalitarios al tomar esas medidas y sus consejos estatales elegidos por el voto popular son totalitarios. Y los partidos que se sientan ahí son totalitarios para tomar una decisión como que en las montañas de Nueva York, donde nace el agua para Nueva York, no hubiese minería. Ni fracking ni nada por el estilo. Pues vaya a esas montañas a ver cuál es el totalitarismo. Y se da cuenta que las montañas Caskills, donde sale el agua de Nueva York, están protegidas por el Estado. Son un parque natural, una reserva, ahí no hay actividad. ¿Por qué? Porque es el agua. Es el agua de la gente. Y eso no es totalitario. Proteger el agua de la gente no es totalitario, es democrático, es vital, es una política de la vida. Y por eso mismo, y ahí esas montañas de Nueva York no son páramos. No son prepáramos. Son muchísimo más bajas que la región andina colombiana. Con mayor razón, en la región andina colombiana, proteger el agua es vital para la nación colombiana. ¿Ustedes hablan de seguridad? Pues esa es la seguridad. Disculpenme, presidente. La seguridad no es llenar las cuentas de muertes de jovencitos. Como se lo creyó el pueblo colombiano, con todo respeto con el pueblo. La seguridad es la seguridad de la vida, no de la muerte. Y la seguridad de la vida comienza por el agua. Hoy este COVID nos está demostrando que es una política de seguridad. Las sociedades que mejor lo han recibido... Las sociedades que menos, como el Brasil, con 4.200 muertos en un día. Una matanza con su ultraderecha, con su fanatismo, hablando de totalitarismo donde no hay. Pues esos condenaron a la sociedad brasileña como un rebaño a la masacre, al matadero por el COVID. Aquí es lo mismo. ¿Cómo le vamos a quitar el agua al pueblo colombiano? Hay que cuidarla. Y cuidar ese agua que nace en los páramos, porque son las circunstancias colombianas, implica cuidar el páramo y lo que sigue después del páramo. Y hay que hacerlo en la constitución. Eso es cuidar la vida. Jamás cuidar la vida es totalitarismo. Al contrario, quienes descuidan la vida, quienes se la pasan pregonando una política de seguridad que va dejando un rastrero de fosas comunes y de desaparecidos y de muertos, ese tipo de política, esa sí es totalitaria, esa sí es nazi. No confundamos lo que es una seguridad democrática y humana con lo que es una seguridad nazi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!